César, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un placer para nosotros hoy estar hablando contigo en esta cuarentena. Hola, un abrazote mi doctora. Muchas gracias. Qué rico verte. De verdad que es una maravilla esto de la tecnología. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, César. Pensándote mucho, vi que tuviste algunos premios muy importantes durante estos últimos meses y quisiéramos aprovechar tu experiencia, tu conocimiento y tu éxito, por supuesto, para que le cuentes a las personas que nos escuchan cómo ha sido tu cuarentena y qué recomendaciones tienes tú para los jinetes. La verdad veníamos teniendo una temporada bastante exitosa. Nosotros tenemos la temporada de invierno que va de enero a abril aquí en la Florida, donde vienen muchísimos jinetes internacionales, los jinetes, digamos, importantes que viven en Estados Unidos. Nos concentramos todos en la Florida, se llama el circuito de la Florida. Y pues tenemos bastantes concursos, lo que se llaman los US Opens en equitación. Nosotros tenemos otro nombre, pero lo digo así a manera de entendimiento. Tenemos CDIs, que son concursos internacionales de adiestramiento, y también están los CSI, que son los de salto. Y bueno, pues tuve la fortuna de que mostré cuatro ejemplares y gané con los cuatro títulos internacionales hasta que llegó este virus y nos mandó a casa. Pero pues venía muy, muy contento. Hemos mejorado muchísimo la monta, los carros están fantásticos volando. Y pues para mí, obviamente, nunca, 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 nunca dejaré de sentir mi lechona tolimense. Pero obviamente es un honor poder representar a los Estados Unidos en las Olimpiadas. Y pues eso me emociona muchísimo. Y yo creo que parte de eso ha sido tu ayuda. Nosotros tenemos aquí tres tipos de entrenadores para contigo, seríamos casi cuatro. Tenemos obviamente la parte ecuestre, que obviamente es importantísima. Luego tenemos la parte del entrenador físico, que nos toca hacer gimnasia, nos toca cumplir ciertos requisitos de flexibilidad y de fortaleza. Luego tenemos el entrenador de la, pues de la parte mental. Nosotros nos dan mucha teoría aquí en Estados Unidos de cómo comportarnos en las competencias. No solamente en la competencia en sí, sino también con respecto al público, con respecto a las entrevistas, etc. Y luego ahora la parte visual, que obviamente es la que queremos hablar hoy, yo creo contigo, que me ha ayudado muchísimo porque he logrado empezar a ponerle mayor atención a algo que uno da por sentado. Y nos da la importancia que es, pues básicamente los ojos, ¿no? Y no solamente los ojos, sino lo que ellos tienen que ver con el cuerpo y el cuerpo con ellos. Y yo creo que he mejorado mi, digamos, los puntajes, las puntuaciones, las calificativas. Yo creo que he logrado aumentar los promedios en un 6%, lo cual es muchísimo. Yo creo que en este momento estamos en condiciones de verdad de volver a ganar y de traer medallas. Sin duda tú eres el más importante y famoso deportista en equitación que hemos tenido en IBIX. Yo quisiera que tú nos cuentes en qué ejercicios, qué condiciones crees tú que son las más importantes en tu ejercicio como entrenador y en tu ejercicio como género. Nado, nado todos los días. Y aparte de eso, la parte del equilibrio ha sido algo muy, muy importante. La parte de entender y de poder empezar a manejar mejor lo que es la profundidad del campo, de ver dónde estoy. Puedes mirar al frente y aún así ver lo que está pasando a mi alrededor, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, puedo más o menos ver casi donde tengo las manos y de todas maneras estar mirando al frente. Eso me ha ayudado muchísimo en la monta. Los ejercicios que me enseñaste de equilibrio, los ejercicios, por ejemplo, de poder reaccionar mucho más rápido. Yo te comentaba el otro día, hoy en día juego en casa con el equilibrio y con la respuesta de los reflejos, de que muchas veces trato de mirar a la derecha y hago que alguno de la casa, mi esposa o el que sea, me tire cosas al lado izquierdo y las puedo agarrar con la mano izquierda. Mucho más rápido, abajo, arriba. Es decir, puedo darme cuenta dónde tengo la mano sin necesidad de estarla mirando. Eso ha sido de gran, gran ventaja porque hace que la respuesta que yo tenga o la reacción que yo tenga a la respuesta de mi caballo en el entrenamiento son muchísimo más rápidas y más acertadas. Yo quisiera retomar diciendo que es súper importante para los jinetes el trabajo de la coordinación ojo-cuerpo, estabilidad, equilibrio, lateralidad. Con César trabajamos velocidad de reacción, visión periférica, cálculo de profundidad. Evidentemente, César, contigo y con otro grupo de jinetes a los que César, de amor a nuestro país, a Colombia, está entrenando aquí en Colombia, pues hemos visto muy buenos resultados. César, yo quiero agradecerte y quiero que por último tú le envíes a los jinetes, a los que están dedicados a la equitación en Colombia y en Latinoamérica, donde nos escuchan, como unos tips que puedan hacer. Los que están montando, pues que sigan montando. Los que no pueden, están solo en casa. Yo creo que es un magnífico tiempo para empezar a manejar mucho más rápido la parte de que tú hablas de equilibrio, de cuando tú puedes hablar un poquito mejor de eso que yo. Ejercicios de velocidad, de la reacción a la respuesta visual. Eso me parece a mí que es importantísimo y se puede hacer en casa. Lo puede hacer uno solo en casa. Todo lo que tenga que ver, digamos, de que uno pueda mirar al frente y estar consciente de lo que está a su alrededor y poder mover las otras partes del cuerpo, me parece que fue importantísimo, importantísimo para mí. Y sería buenísimo. Y ahora ya que se levanten en cuarentena, pues que ojalá puedan ir y que tú les puedas ayudar. A ver si hoy en día cualquier deporte, entre ellos obviamente la equitación, son tan competitivos, donde la mínima ayuda, donde el menor detalle implica estar en un equipo nacional o ganar una medalla o no. Lo que estamos viendo en el fondo, imagino, son tus premios y todos los galardones que has tenido en equitación durante estos últimos años. Sí, bueno, esta es la pared, yo la llamo, donde ponemos todas las publicaciones que han salido de nosotros, del establo, del equipo nuestro, mías, y los diferentes campeonatos y premiaciones que hemos ganado en los últimos 20 años. La verdad hemos tenido la fortuna de tener unos cuantos. Qué bueno, tú tienes estudiantes, si la gente quisiera contactarte. Claro, nosotros estamos, o sea, tenemos una página de internet, se llama Piaf Performance, Piaf Performance, con doble F, Piaf Performance. Y si no hacen en Google, mi nombre es César Parra, doctor César Parra, adiestramiento, ahí aparecemos, está mi teléfono. Con el mayor gusto, tenemos estudiantes de todo el mundo. Muy bien, ¿y cuál tú crees, ya para cerrar César, que es el éxito del deportista? La primera pregunta, y se me vienen tres palabras inmediatamente a la cabeza. La primera es disciplina, persistencia, y mucho deseo, mucho deseo. Yo creo que es una palabra que está de moda, resiliencia ahora, con esto de la cuarentena. Pero en realidad, la disciplina es lo más importante, la autodisciplina y el deseo de superarse, tiene que venir de adentro. Yo siempre digo a mis alumnos, yo puedo darles mucha ayuda, pero ese deseo tiene que venir de adentro del corazón. Y buscar la mínima ayuda, cualquier ayuda es importante. No menospreciar nada. Supongamos, por ejemplo, para una persona que está en el mundo, pues como yo, pues dirá, hombre, para mí lo más importante es el caballo. Pero realmente el trabajo del herrero, cualquier ayudante, ayuda que sirve, o inclusive, por ejemplo, hoy en día yo no tenía la menor idea de la parte visual, y me di cuenta que si yo soy mucho más rápido en reflejos, pues voy a montar mucho mejor. De modo que todo sirve, y hay algo que está muy de moda hoy en día cuando tú hablas, inclusive en la parte de psicología y la parte de economía, que es el valor agregado. Entonces, todo tiene que tener un valor agregado a lo que hacemos. Muchas gracias César, es un placer hablar contigo, y esperamos seguir en contacto, y por supuesto, que vuelvas a Colombia y seguir en entrenamiento. Ya nos vemos pronto, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo.